¡Ey! ¡Muy buenas Raveleros! Soy Ravel135, bienvenidos a un nuevo gameplay en directo de The Evil Within, The Consequence, ya sabéis, el segundo DLC de este juegazo. Y bueno, en el anterior episodio empezamos a darnos cuenta de que, bueno, más que darnos cuenta, descubrimos que Mobius nos había tendido una trample y nos había utilizado para poder entrar en el sistema STEM, ya que sabían que Rubik no les hubiera dejado entrar, ¿no? Entonces pues me utilizan a mí, resulta que me doy cuenta de que soy alguien imprescindible, así que me siento totalmente traicionada por mi empresa, ¿no? No sé, me parece muy fuerte, ¿no? Pensaba que Rubik era el malo y va a ser que no, va a ser que es Mobius el malo en este caso, ¿sabes? Y nada, vamos a continuar a ver cómo acaba todo esto, ¿no? Porque yo tengo sed de venganza, no sé que vosotros, pero... Yo le tengo unas ganas al hombre de traje, al Men in Black, al hombre de negro, le tengo unas ganas que no lo sabéis bien, ¿eh? Vale, estoy lleno, tengo munición para dar y vender, lo cual está bien. Más vale que sobre que no que falte. Tú te entregaste a nosotros, lo decidiste por voluntad propia. Fuimos los únicos que nos preocupamos por ti y te sacamos de tu triste vida. Te dimos una razón para vivir, ¿y cómo nos lo agradeces? ¿Destruyendo nuestro trabajo? ¿Dónde irás cuando nos dejes, Kim? ¿Quién te aceptará? ¿Por qué abandonas la causa? ¿A quién quieres salvar? ¿A ti qué te importa? ¿A un mundo que nunca le has importado? Ahora, ahora tiene preguntas él, ahora no, ahora ya no te contesto nada, campeón. Vale, recordad que hay que subir hasta allá arriba del todo, ¿eh? Como en el juego principal, o sea... Al fin y al cabo seguimos el mismo camino, lo que pasa que con distintas variantes... Pero al fin y al cabo es eso, ¿no? Seguimos el mismo camino. Y bueno, tener un poquito de armamento explosivo siempre va bien, la verdad. Tener una escopeta... Me mola, me mola. Y es verdad, ¿eh? Esto termina aquí. Tiene toda la razón del mundo. Lo que, lo que... No eres tú quien lo termina. Vienen a por mí. Desconozco cómo, pero lo saben todo. Saben incluso lo de Leslie. De nada sirve seguir ocultándolo. Entraré en el sistema y mi regreso demostrará que todo esto ha valido la pena. Puedo convencerlos de que no lo hacía por mí. Lo hacía por sus objetivos. Solo quedan unos ajustes y... Cuando los termine, pondré a Leslie en el sistema estén conmigo y lo activaré. La señal inalámbrica se escuchará en las proximidades. Lo siento por los pobres desgraciados que estén cerca, pero... Como siempre digo, el fin justifica los medios. Por fin Mobius se dará cuenta de que soy uno de los elegidos. Rubén es un fantasma. Yo soy el salvador de Mobius. Su plan no sirve de nada sin mí. Vaya un chalao, tío. Entre uno y otro la que han liado es chica, ¿sabes? Vale, vamos a avanzar. Vamos a correr un poco, así le hacemos un poco más llevadero, porque si no esto no se acaba nunca. Venga, va, punto de control. No se, a lo mejor acabamos el DLC hoy, no lo se, no lo se. Vamos. Vale, perfecto. Vámonos. Vienes un poquito tarde, compañero. Yo ya estoy subiendo. Te espero arriba, si eso, ¿vale? No contestas a las preguntas. ¿Es por miedo? El miedo es algo tan sutil. Pero cuando uno siente verdadero miedo, puede ser controlado. Puede ser moldeado. El sistema STEM es un engendro diseñado en base al miedo. Pero en cierto modo es perfecto. Luca, a veces está más cerca. ¿Lo habéis visto? Al final estará ahí enfrente de la puerta. ¿Lo veis? ¿Cederás ante el miedo o morirás? ¿Serás un ejemplo de lo que nos convertiremos? Sí. Unos pringados que no van a conseguir su propósito. ¡Leslie, espera! ¡No entres ahí! Fijaos. Este soy yo, ¿eh? Esta soy yo. Esta soy yo, asustada y decidida. Vale, para allá. ¿No me puedo desconectar? Voy a marcharme de aquí. Joseph. Aquí no hay nadie. Aquí está Leslie. Aquí tampoco hay nadie. Aquí está el doctor, Jiménez. Aquí no hay nadie, aquí no hay nadie. Y aquí está Sebastián. Vale. Ostras, el policía también, es verdad. Vale, yo he entrado por aquí, ¿vale? Entonces, hay que irse para el otro lado. Venga, vámonos. Solo me quedan tres balas. Yo creo que son pocas, pero bueno. Menos es nada. Podría ser peor. Lo que hago no me cuadra aquí, ¿eh? Porque yo aquí... Hubo una cinemática con... Ah, no. Fue arriba, es verdad. Fue arriba. Es verdad. Fue arriba. Ahora habrá una cinemática arriba con... Con castellano. Venga, ¿veis? Él sube, ahora subo yo y nos encontramos con Sebastián. ¿Veis? Es verdad que fue arriba. Sebastián, aléjate de él. Sebastián, escúchame. Para ya. Buscamos lo mismo, tanto tú como nosotros. Vale, lo pillo. Ni tú eres una policía novata, ni este es un chico normal y corriente. Has matado a Joseph y me has disparado. Creo que tengo motivos suficientes para no fiarme de ti. Eres una buena persona. Por eso... Bueno, ya da igual. Si sabes quién es este chico, si sabes algo, entonces sabes por qué no puede vivir. Gilipolleces. Es Rubik. Él es el que... Pero Rubik va a controlar a Leslie y se va a escapar en el cuerpo de Leslie. Y la vas a liar a Sebastián Castellano. Si es que lo estoy viendo, la vas a liar. Es que lo estoy viendo, que la va a liar pardísima. Leslie no está. Leslie se fue. Ahí te ha dejado, te dejo con el marrón. Castellano. Has fallado. Te dimos una orden y nos has fallado. No. Nada de esto es real. Tú no eres real. Eso es lo que quieres creer. Pero estoy... ¡Hombre, si tiene cara! He estado contigo todo el rato. Este mundo es una pesadilla. Pero ya no te tengo miedo. Eso me demuestra que no has entendido nada. Deberías tener mucho miedo. Te tenemos. Y conoces las consecuencias por haber fracasado. No permitiremos que nos abandones. Lo poco que queríamos de ti ya está hecho. Este mundo es una prisión en la que te pudieras. No te preocupes. Ya estoy alta. Voy a matar ya. DPI aquí, motherfucker. ¿Está bien? ¿Qué te parece este mundo? ¡Uh! Me ha pillado Vale, esto es insta-kill, ¿no? Por lo que veo ¡Ah, no! Maravilloso, no tengo balas ¡Claro, tío! Si es que no tengo balas ¿Dónde hay balas, tío? ¡Espera! ¡Qué feo eres, colega! Pero si no tengo balas, tío, ¿cómo representa que lo tengo que hacer? Estoy mirando para algún lado a ver si... ¡Ah, mira! Mira que acabo de ver aquí en el suelo